Música Si tuviera que ponerle un título así, al aire, al aire, diría que es un equipo con fútbol, garra y corazón. Así lo sentía a mis muchachos. Mira, todavía no hemos platicado nada. La verdad que he tenido todo el apoyo, lo voy a repetir otra vez, pero he tenido todo el apoyo del presidente Gerardo Páez y del licenciado Jorge Mario Vélez. Yo creo que tengo que hablar con ellos y ver qué son los planes para ir a un Mundial, pero bien preparados. Yo quiero ir a un Mundial, no hacer carne de cañón, no nada más ir por competir. Yo quiero ir al Mundial, pero con la intención de ganar partidos allá también, de avanzar en una ronda mínimo. Tenemos que tener esas aspiraciones. Mira, lo tengo que hablar, pero sí te puedo decir que necesitamos muchos partidos internacionales. Lo más que podamos. No me gustaría repetir lo del primer partido. Si para mí fue triste y doloroso, para mis muchachos fue mucho más. No los quiero volver a ver así. Quiero verlos como en los demás partidos, luchando, jugando, dando lo mejor de ellos. Y solo con partidos internacionales lo podemos lograr. Pero yo sé dónde estoy parado. Sé perfectamente dónde estoy parado. Por eso nunca pusimos de pretexto nada. Porque yo te podría decir, a ver, trajimos nada más nueve jugadores 2003, que era el límite. Trajimos nueve 2004, pero trajimos también dos 2005. Y terminamos jugando con 2005 y 2004. Entonces, no hay queja. La verdad que tenemos que aprender a sacar resultados con lo que tenemos. Con lo que tenemos, tenemos que aprender a sacar resultados. Mira, primero se está logrando un anhelo que yo tenía muy, muy grande, de que el jugador de Guatemala se mostrara a nivel internacional. Siempre he tenido yo fe, confianza y la seguridad que hay talento en Guatemala. Pero necesitamos este tipo de competencias para que todo el mundo vea que hay acá talento y gente además con mucho carácter para sobresalir adelante. Yo creo que ese es el primer logro muy grande. Y el segundo logro es que vamos a asistir a un mundial. Es muy importante. La verdad que no solamente me siento orgulloso de dirigir la selección de Guatemala. Para mí es un honor dirigir esta selección. Y más con este tipo de jugadores que te digo, juegan con el corazón. Yo creo que Guatemala no tuvimos ningún partido fácil. Desde el inicio fue muy, muy difícil, triste y doloroso. Después, cada partido se fue mejorando con el pasar del torneo. Y terminamos yo creo que jugando muy, muy bien. La verdad que yo aparte de lo que te decía, qué carácter de los jugadores, aparte de tener talento futbolístico, gran carácter. Aguantar tres partidos con tiempos extras, no cualquiera lo hace. Y nada más con 48 horas de diferencia. Que no eran 48 exactamente, pero así no la jugamos. Influye la gran capacidad que tiene Dominicana. La verdad que ellos se fueron encima de nosotros. Porque nosotros intentamos, y la idea en el segundo tiempo era tratar de meter un gol más para poder liquidarlos. Pero mínimo tienen dos jugadores que marcan diferencia. El número 10 y el número 8 son jugadores que la verdad son de otro nivel. Y yo creo que eso pesó. Y además pesó que todo el equipo de ellos saben a qué juegan en ofensiva. Es un equipo que ofensivamente juega muy, muy bien. La verdad que yo vi a mis jugadores que terminaron, como decimos en mi pueblo, a tambor batiente. La verdad que nadie con calambres, nadie tirándose, nadie engañando a nadie. Yo vi a los jugadores completos a pesar del esfuerzo tan grande. Porque primero fueron, los primeros partidos fueron con lluvia. Jugamos en lodo todo el partido. Eso es un esfuerzo mucho mayor. Después tuvimos que viajar. Empezamos en un estadio. Antes jugamos en otro. Y hoy en otro. Y la verdad que no hay quejas. Siempre se adaptaron.